Entonces, a ustedes amigos que nos acompañaron en este estudio, los esperamos el próximo martes. Gracias. Arriba Juárez. Podría volver, pero no vuelvo, por orgullo simplemente. Si te curé, nunca volver debes creerme, que cumpliré y mi promesa es no volver. Aunque me digas que no puedes olvidarte, que en este mundo nadie es indispensable. Si tú puedes ser feliz sin mí, ni yo sin ti. Y aunque me digas que yo soy toda tu vida, y como en todo lo que hay vida existe muerte, pues yo no quiero ser la muerte para ti. Si te curé, podrás pensar que me dolió que me dejaras. Y esto es cierto, y como tú comprenderás todo ese tiempo. Y bastante que te dejes, nunca volver. Y aunque me digas que sin mí tú vives triste, eso debiste haber pensado antes de irte. Y te juro que por ti ya nada puedo hacer. Y aunque me digas que me quieres, y si me quieres. Y aunque me digas que regrese y que regrese, diré que nunca volveré. Y no volveré. Tu público, tu público, quiero que le cantes. ¿Quieren que les cante más, don Gabriel?